el día de hoy en la casa de los famosos clavis se puso el traje de divasa para la eliminación de esta noche con lo cual mencionó que toda la gente que se tiene que activar para votar y bueno le pidió inclusive una falda a la divasa y menciona divasa que no tiene faldas porque no le quedan bien evidentemente porque es hombre y se le marca todo además de esto divasa comenzó a brincar en tacones y gregorio se preocupó con él menciona no no hagas eso no queremos un integrante menos en la casa te vas a auto eliminar y bueno por un momento se puso nervioso lo que fue gregorio ya que esos brincos que estaba dando clavis pues si eran muy grandes y mencionaba que se podía doblar un pie con la cual se empezó a reír posteriormente se quitó lo que puedes ver el traje de la parte morada y se fue por la casa con los tacones de la divasa lo bits ya es la tercera o cuarta vez que se viste así independientemente de esto él quiere generar contenido recuerda que el otro día gregorio le dijo que él tenía el perfil para ser como nicola y que nicola debió de haber ganado la temporada pasada bueno mucha gente criticó esto y mencionó que clavis no era nicola que él si tiene maldad y mientras nicola pues es más puro bueno veremos lo que sucede pero si estuvo interesante ver a clavis brincar con tacones y por eso gregorio se preocupó que un integrante menos en este cuarto no hace falta así que recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo un próximo vídeo